Laboratorio Sanky ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro, son Pinky y Cerebro Uno es un genio, el otro no está acuerdo Del laboratorio son, con genes insertados Son Pinky, Son Pinky y Cerebro, blu, blu, blu